Los estudiantes que pueden dar a las celdas solares pueden ser en el hogar, en las vías públicas, en las oficinas, en los hospitales o en los transportes. También nos lo vamos a utilizar en las escuelas. Por ejemplo, nosotros necesitamos una maqueta donde se puede observar dónde vamos a poner las celdas, que serían los parques de partidos, en la biblioteca, en el auditorio o en los laboratorios. Bueno, la irradiación consiste en que la NASA proporciona datos recientes de irradiación concentrando su sitio como la latitud o la longitud. Esto también tiene que ver con las celdas solar. Bueno, ahí como se puede apreciar en la maqueta, tiene cierta definición de las celdas solar por la información que se pide, que se solicita a la NASA. Esta información que nos brinda es la información donde los rayos de la luz del sol venían dentro de la celda solar, por eso tiene que tener cierta definición de acuerdo con la latitud o la longitud que nos proporciona la información. Ahí podemos apreciar nuestra escuela, nuestro colegio, y sobre ella cómo quedaría una celda solar. Como les mencionaba, sería con la ingeniería de acuerdo con los datos que nos proporciona la NASA. Los precios. Los precios actualmente en México se encuentran desde 1860 y los podemos localizar en las celdas que hay en Rusia. Nunca menciona que este precio va a variar de acuerdo a la tendencia de la ciudad. Un presupuesto para nuestro colegio es el siguiente. Un paquete de cuatro focos nos cuesta de $3,490. Nuestro colegio estaría necesitando 5 patentes que le equivalen a $67,470. Y esta la podemos conseguir o solicitar como una empresa consulante. Aquí va a variar el precio de acuerdo a la instalación y materiales que se compre para ella. Como ya hemos escuchado, cabe mencionar que es benéfico utilizar la energía renovable del sol como energía eléctrica para nuestro planta, porque generamos un beneficio económico y un beneficio económico, además de que estaríamos utilizando una energía que puede servir a un envío de una vez. Bueno, en la bibliografía que nosotros consultamos fueron publicaciones periódicas como la revista de divulgación de la UNAM, como B, publicaciones no periódicas como los mismos que vemos ahí, pero también recurrimos a las comunidades en línea como las personas en internet que se alcanzan a apreciar ahí. Nosotras, representando el colegio de Agustín García Conde, abrancemos la atención prestada a la ley. Agustín García Conde, abran Sana, abran